qué rollo anda bienvenidos a un vídeo más el día de hoy vamos a grabar un poco el proceso de cómo vacunarse acá en eeuu si es que no te has vacunado o piensas de ir a vacunarte acá en eeuu pues te voy a contar un poco de qué es lo que necesitas hacer y a dónde tienes que ir sencillo el trámite está sencillito nos vemos en casi todas y no es que en todas las farmacias acá de eeuu se están vacunando simplemente tienes que entrar ir a la farmacia e indicar que quieres ponerte la vacuna del cobit ya ellos te van a decir cuál es la que tiene en este caso tú puedes aceptar o no aceptar e irte o ponerte en ese mismo rato siempre hay fila por lo regular bueno no fila grande sino una o dos personas que se están vacunando me tocó ver en varias farmacias es bien sencillo no importa si seas estadounidense o no te vacunan simplemente te piden algunos datos ya los llenas llenas unas unas preguntas un cuestionario y esperas para que te den la dosis que te toca para ese momento no te vacunan Ya después de vacunarte te dan un cartoncito donde están tus datos, te dice tu vacunación y cuando te toca la segunda dosis, es sencillo y pues bueno rápido Pues bueno, el trámite es sencillo, simplemente llegas, vas a la farmacia, en este caso estoy aquí en un Target que viene siendo como un Walmart pero un poco más, más fresilla podría decirse Es trámite rápido, llegas a farmacia, preguntas por la vacuna, hay un módulo ahí para la vacuna especial en la sección de farmacia y ya llenas un formato que te dan con algunas preguntas que si tienes, eres alérgico, cuántos años tienes, entre otras cosas y después de eso pues algo sencillo Llenas, te toman tu información, puedes poner el INE en dado caso de que no tengas, no tienes que ser ciudadano americano No hay nada, llegas con el INE, ya toman tus datos y luego ya te llevan a vacunarte que pues bueno, ahí les voy a poner cuando me están vacunando y sencillamente te dicen ¿Cuál te toca? A mí me tocó la Moderna, no me tocó ni la Pfizer ni otra y ya después de eso solo te dicen qué fecha tienes que venir para que te pongan la otra a partir de qué fecha Algo que me iba a mencionar ahorita de lo de la vacunación es que después de que te vacunas te dan un cuponcito de 5 dólares, en este caso y en Target no significa que en todos lados te vayan a dar 5 dólares pero en mi caso me dieron 5 dólares y estaba escuchando que te dan otro tipo de cosas en otros lugares puedes ir al Walmart también y igual te van a dar algo por vacunarte pues el mismo hecho de que la gente ya no se está vacunando pues es tratar de incentivar a las personas a que vienen a vacunarse y pues bueno, donde quiera que anden no olviden vacunarse si vienen a Estados Unidos ya saben más o menos cómo está el proceso y chido, nos vemos en otro video, sobres